Soy su amiga Sofía Paredes, la cuentacuentos. Y les voy a contar que mi papi me compara con la Paris Hilton de Guadalajara. Porque sí, yo sacaba a pasear a Cadel en la bolsa como Paris Hilton sacaba a pasear a Tinkerbell. Sí, 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 Cadel era muy paseadora. Un día hasta me corrieron del Chili's porque la vieron y dijeron, no, no, un gato, gente amargada. Sí, el gato estaba disfrutando conmigo la comida. Gracias por ver el video, el mejor de suerte. Okida, Zun. Mm-hmm. I love the dress.